VIA VIA Allora VIA è il numero 9 Ed è delle 11.45.17 Passo Ricevuto, passo ¿Has segnado? Paso. Estamos registrando todo. Paso. No, 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 Giovanni, si mueve mi cosa. Si te lo puedo dejar. No, 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 no. Ahí también te Miran. No, ves bien? Entonces, lo puedes ver con que está. Aún tiene alguna cosa. Mira, si aparece el otro, ¿vionas a la cámara? Dí va, fratinho, ¿vion es el capo a Giordano? ¿Quién es? ¡Ah! Esto fue los dos nubes! ¡Ah! ¡Ah! Esto está apareciendo la cámara... ¡Ah! 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 Advertíseme si un poco a un momento en un piccón... ¡No! En ese momento estamos mirando otra cosa... ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, chao. Y a esto lo podemos ver esto ahí. Se entra solo en un ponte a gas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video